Soy Álvaro Saez, CEO en Hechicería, una startup que va a transformar los estándares de producción de los sectores audiovisual, de los videojuegos y de la realidad virtual. Estos tres sectores han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y es debido a esta creciente demanda que cada vez cuesta más hacer producciones de calidad manteniendo los costes a raya. Es por eso que hemos desarrollado la tecnología más eficiente del mercado que nos permite llevar a cabo producciones audiovisuales a partir de textos, automáticamente y en cuestión de segundos. Nuestro prototipo, current ánima, ahora mismo es capaz de generar storyboards y dentro de unos meses nuestro MVP será capaz de generar producciones realistas.